La Pascua Ahí está él Esteban Estamos felices de tenerte aquí hermano Por aquí Aunque debemos ser cuidadosos Nos están vigilando Juan Me alegra que llegaran bien Es bueno verte de nuevo Esteban Mateo ¿Qué forma tomará él? ¿Cuándo vendrá? Jesús dijo que lo único que teníamos que hacer era preguntar He preguntado todos los días El Espíritu Santo vendrá cuando el tiempo sea apropiado Creo que debemos orar juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Por eso es este Se metió katalas Y ly branos de la perforacia Pero Nunca se metió Señor Vamos a decir Vamos a decir Muy bien No te metió Then ¡O Cristo! ¡Uni cuáros mágicos! ¡O Cristo! ¡Uni cuáros mágicos! ¡O Cristo! ¡No te importes! ¡No te importes! ¡O Cristo! ¡Eyundem crucifixum Resurrectum Cuidem Vidi ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo podemos hablar esos lenguajes? El Espíritu Santo está con nosotros. ¡Gracias!